Y si las leyendas del Guayaquil de antaño nos hablaba de la dama tapada, hoy aquí en Aguirre y Tulcán bien podríamos escribir una, la del semáforo tapado. Semáforo estúpido. Es un gran árbol, muy frondoso y bonito, el que obstaculiza la visión de los conductores, pues sus ramas son tan largas y tan grandes que tapan al semáforo. El problema está en la esquina de las calles Aguirre y Tulcán. Y según quienes conducen vehículos por ese sector, ya tiene casi un año. Esto ya tiene como un año ahí tapado, eso que no se ve. Y la autoridad no hace nada, el municipio tiene que mandar gente que talen eso, esas ramas gordas que están ahí. Que tienen que cortar un poco el árbol para poderse ver, porque no se ve, por eso son los accidentes. Yo mismo a veces me quedo sorprendido, tengo que parar al momento, porque si no me voy, me paso la roja. No hay nada mejor que la sombra de un árbol, al menos para protegerse del sol. Pero cuando este tapa la luz del semáforo, como que viene bien hacerle una peluca, hacerle una podadita al árbol. El árbol tiene vida, igual que nosotros, y si nosotros nos alimentamos, el árbol también lo hará. Sí, sí, habría que limpiarlo, no se ve bien, es un obstáculo. Claro, tienen que limpiar la parte, por lo menos, donde están los semáforos. No se ve el semáforo, pues, callar. Está prácticamente oculto, ¿no? Por favor, eso tiene meses, por no decir que ya llega el año. No es seguro y realmente la municipalidad debería de empezar un trabajo de poda. El pedido de los ciudadanos es muy sencillo, pero también muy directo. Que el municipio mande a podar aquel árbol que durante mucho tiempo está tapando la visión y no permite apreciar el cambio de luz del semáforo en las calles Aguirre y Tulcán. Veremos cuánto tiempo les toma dar solución a este problema. Cristian Arias, Noticiero 1.